¿Deberíamos de estar ofendidos por lo que sucedió en la ceremonia de las Olimpiadas? ¿En corto? Sí. Ahora, mucha gente está diciendo, ¿por qué se ofenden tan rápido? Un cristiano maduro no debe de ofenderse tan rápido. Bueno, cuando se trata de que te ofendan a ti, sí, voltea la mejilla, o sea, responde maduramente o no responde o ignora o perdona los procesos que tienes que hacer cuando se trata de ti, de mí como persona. Pero cuando se trata de nuestro Salvador, o sea, vamos a ver la Biblia. Vamos a nuestro libro, a nuestra verdad que nos guía en la vida. David, cuando vio a Goliat, no se ofendió por sí mismo. Se ofendió por lo que este gigante, la burla que estaba haciendo este gigante de Dios. Ese fue el problema. Son dos cosas diferentes. David estaba impuesto a que sus hermanos se burlaran de él. David estaba ya maduro contra tal vez el desprecio de su papá. Pero David no soportó que le faltara el respeto a su rey, a su Salvador. Y él lo hizo muy claro. Entonces, tenemos que hacerlo muy claro y en qué forma y qué vamos a hacer. Todos podemos hacer cosas diferentes. Si el Espíritu Santo te guía a ti a hacer un boycott de las Olimpiadas, el Espíritu Santo te guía a ti. Pero no te pongas a pelear con otros cristianos, con otros hermanos que también están ofendidos porque ellos no están haciendo nada o no están haciendo el boycott. Por ejemplo, David no se puso a pelear contra los soldados que estaban temblando al lado. David decidió pelear a Goliat. Y nosotros, tristemente, nos inclinamos a pelear el uno con el otro. No hagas eso. Puedes enojarte. No peques en tu coraje. Y puedes hacer algo, preguntar al Espíritu Santo que te guía a ti en lo personal, que es lo que debes de ser, pero no enojarte con nadie más si no reciben la revelación que tú recibes. Queremos hacer, porque esto sigue, ya sabemos, la palabra dice, gózate cuando te persiguen por mi nombre. Tal vez tenemos que ser más vocales de Cristo. Tal vez es todo. Ser más vocal de quién es Cristo. Hablar de quién es nuestro Dios. Tal vez es eso. Y en eso, tal vez no podemos cambiar el resultado de las olvidadas, pero alguien escucha a Cristo. Tal vez eso es lo que tenemos que hacer. Hablar más de Él. Sí. Francia, Francio. Y pues sí, ups, me lo puse muy alto. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Porque esto va a seguir. Y esto es de preparar a nuestros hijos para lo que viene. Porque viene más de esto. Tenemos que tener hijos fuertes y dispuestos a levantar la voz y van a aprender más contigo. Yo sigo viendo las Olimpiadas. Gracias a Dios no vimos esa parte. Estaba tan larga la ceremonia que ni la vi. Pero sí vi por las redes. Mis hijos no están en esas redes. No creo que vieron. Y si acaso hubieran visto, hubiera sido una plática constructiva. Pero, cuando ofenden a nuestro Dios, sí debemos de estar ofendidos. Cuando nos ofenden a nosotros, ahí es donde muere la carne y es crucificada con Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú en lo personal? Y no te enojes con un hermano en Cristo si no hace lo mismo que ti. No te enojes? No.